Hoy en La Sopa, fertilizante natural y orgánico para el planeta. Mi última voluntad es que se lo coma a los gusanos y así será. La conductora más mona del momento. Y el clip de la semana es todo un cóctel de frutas. ¿Qué malo me hicieron los melones hoy, señor? Queda con ustedes la loca de los 30 gatos, Eduardo Videgaray. ¡Qué pedal! Estamos bien felipes y con tenis de verlos una vez más en esto que viene siendo La Sopa. Ah, no, ¿verdad? Ya no trabajo en telejito. Bienvenidos una vez más aquí a La Sopa, el programa de... ¡Ay, qué bueno, Eduardo! Ya me habías espantado con eso del canal de videos. ¡Olivia Peralta de Picnic! Digo, de Fashion Police México. ¿Cómo estás, Olivia? Ay, ¿cómo me ves, Eduardo? ¿Cómo me ves? Vacía por dentro, pero con unos zapatos divinos. Sí, están bonitos. No lo cuentes. No es solo lo que me decía el padrecito cuando yo era monaguillo. Es también el programa en el que cuentan todo hasta lo que nosotros no queremos saber. Pero ahí estamos de necios viéndolo, chico. A ver, ya tenemos naca, naca. Naca, tu... Yo creí que a ti te tocaba decir, naca, tu... Naco, tu órgano genital. O naco, tu... Ella no hay ninguna víctima. Ella los elige y les gusta y lo conoce de hace tiempo. Y les gusta buscar hombres que le den dinero. Ella es de la que vende el amor. Eso está claro. Ella no da paso sin guarache. Si no hay diamantes, si no hay camionetas, si no hay billetes, no te doy el... I'm sorry for everybody. La única que se atreve a decirlo soy yo, pero es la realidad. Yo no sé... Entonces yo no sé ponerle un precio a mi cosita. Y yo ando con personas normales que me den amor. Una princesa. Y hablando de eso, ¡Feliz embarazo, Ninel Conde! Y qué bueno que lo explica, porque yo siempre tuve la idea de que era bien p***o. Pero ya sé que no, que lo hace por el puro placer, por amor. Eso es lo que pasa cuando haces famoso a cualquiera. Y hablando de eso, ¿tú quién eres, güey? Pues yo soy un... Yo soy Juanjo Herrera, de Fashion Police México. Juanjo Herrera, de Fashion Police México, bienvenido. Sí, del programa que fue mejor que el tuyo la semana antepasada y la pasada, y la que sigue, y la que sigue de la que sigue, y la que sigue de esa. Ya, 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 ya. Entendí el punto. Juanjo, pero dime, ¿quién te dio esta información? Mi mamá. Y las mamás siempre tienen la razón. Eduardo, siempre. Tiene un punto. Por cierto, ¿cómo vieron a este pobre p***o que se la pasa m***o dinero? El muy p***o. Me anurqué gacho, ¿eh? En caso cerrado, dos hombres que fueron pareja del mismo hombre Se están peleando por su ceniza, sí, Alex ya está muerto El caso es que nos enseñó que el amor entre todos ellos Ha redefinido el término best friends forever and ever And ever Tú estás soñando, tú no sabes lo que dices Mira, no te callas, destruiste la familia Señoría, este señor no sabe lo que dice Aquí está la prueba del amor que teníamos nosotros Mira, ¿esa es tu prueba? Sí, ¿esa es la prueba de nuestra prueba? ¿Ese es José? Por favor ¿Esto es lo que quieres ver? ¿Para qué veas? ¿Esto es lo que quieres ver? ¿Para qué veas? Doctora, dígame Ay, Dios santo Pero si José es un picanalga, no es la picaflor Dígame usted, dime, dime, a ver No, es que este no sabes nada No puede ser No, por favor ¿Este es el amor que tienes por José? Sí, este es el amor que yo tengo por José ¿Esto lo dice juntos forever? Ahí está, doctora No puede ser Es casi imposible creer que estos casos sean reales Pero lo son, me lo dijo la doctora Polo Y lo del tatuaje, pues, ¿a quién le sorprende, no? Desde antes ya sabíamos que habían tenido al mismo güey en las nalgas Oye, Eduardo, ¿qué? ¿Tú no tienes un tatuaje igualito en las nalgas? ¡La Recru de Fashion Police México! No me cambies el tema, Eduardo Bueno, es diferente, mi tatuaje dice, hecho en México ¿No? ¿A quién me eché en México? Pues, a mí me dijeron que se parecía mucho a la cara de Horacio Villalobos En plan B, el mejor programa que puedes ver si tu plan A era el de manualidades de TV mexiquense Ahí en plan B, Ari Boroboy se vuelve a meter en problemas Y digamos que abrió tanto la bocota que le hubieran entrado como 50 quesadillas Fuimos y no me contestó Una de las cosas que sí me aventé, papá Fueron unas quecas afuera del metro Que esas sí saben deliciosos ¿De qué te las comiste? ¿De queso? Con champiñones ¿Has probado el huitlaco, che? Oye, era pues, era el muestito de Mazarich O sea, echamos queca así súper underground en Mazarich O sea, güey ¡Dioscientos, diezcientos cincuenta pesos la queca! O sea, tipo, súper baratas, doscientos baros la de cuitlacoche, güey Una era de maíz azul y la otra de maíz normal, güey ¡No sabía que había maíz azul! O sea, hello O sea, güey, eran cero koshers ¿Será para los que somos de sangre azul? Bueno, pues es obvio que Ari no se comió quesadillas kosher de ciento ochenta pesos No porque no existan, sino porque el rating de Plan B no aparece Bueno, ni sumando las regalías de OV7 Ah, no es cierto, ellos no saben sumar Siren creyendo que son siete Mejor vayamos a la sección que deja las revistas todas pegajosas En la Rosa de Guadalupe unos viejitos le dejaron toda la compañía de panes a sus hijos Y luego se la pelearon y el papá cayó en coma Pero luego sobrevivió hasta que ellos solucionaron sus diferencias Les dio el airecito milagroso Pero al parecer el que pone el airecito ese día no fue Porque no hubo airecito Pero bueno, al final lo que importa es el adelanto del siguiente capítulo Mejor vamos a saltar la cuerda No nos gusta saltar la cuerda, Karol, es juego de niñas A mí no me gusta saltar la cuerda, ni soy un niño Eduardito, tú no puedes estar saltando la cuerda Vámonos a mi oficina, pero ya Me citó para decirle que piensa que mi hijo es homosexual No, no, no use esa palabra, ni siquiera la pronuncié Lo que trato de decirle es que estamos a tiempo de corregir cualquier desviación A mí no me parece que Eduardo haya invitado solamente niñas Tienes que cambiar tu comportamiento con Eduardo Yo no estoy perjudicando a Eduardito Ya deja de decirle, Eduardito, por favor, tienes que cambiar Estás haciendo homosexual a nuestro hijo Ay, señor, por favor, solo es homosexual malo si le gustaran otros hombres Eduardo, si a un hombre le gustan otros hombres, entonces es homosexual Ay, claro que no, güey, eso es ser zurdo No, 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 no Eso es cuando escribes con la mano izquierda Ajá, ¿y entonces por qué me decían de chiquito a mi Eduardito? Chale, soy peor que Sergio Mayer, pero bueno Como dice el dicho, a las mujeres nunca hay que mentirles porque tienen un sexto sentido En el que siempre te cachan, bueno, a menos que les regales algo A este papaloy lo van a cortar, pero veamos como él tiene un as bajo la manga Renato, yo no quiero ser tu novia ¿Pero por qué? Porque siento que todo el tiempo me estás diciendo mentiras ¿O sea, que no me crees? No, no, no te creo ¿Entonces tú no crees que yo pueda ser hijo de una dama de sociedad? ¿De un living internacional? Tú, porque salvo un gatito y porque tú eres un egoísta No, no es así, no me digas eso No soy ningún egoísta La vida me ha tratado mejor de lo que pensé y no pienso... No, 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 así ya entendí Tú no crees en mí, ¿no? Eso es lo que pasa Como no crees en mí, lo siento mucho, pero tú y yo terminamos Renato, ¿pero si yo fui la que...? ¿Quieres volver? Olvídalo Yo necesito a las personas como tú Bravo, compadre Qué buena manera de hacerle creer que tú la cortaste a ella Así sea, así que no se quede con el placer De ella haberte bateado de esa manera Señor Eduardo, renuncio Bueno, ¿qué? ¿No me crees que te voy a subir el sueldo Solo porque eres hija de una señora de alta alcurnia de sociedad? ¿Sabes qué? El que renuncia soy yo Ahora vayamos a la sección en donde todos juegan con la reata En los premios fama hay de todo Mujeres, chismes, rucos pervertidos, actrices pasé ¿Y premios y fama? No, de eso no hay nada Bueno, no podían tenerlo todos ¿Verdad que no? La animadora infantil con más de 10 millones de piñatas vendidas Creadora de muchos personajes que han trascendido Guapa, simpática y muy inteligente Ella es Muñequita Elizabeth De todo eso, lo único que le creo es que ha vendido un chico de piñatas Casi no la reconozco Ya me dijo, es Pilar Montenegro Es que es un chico que no la veía con ropa No se vayan que ya volvemos con más mujeres Con mucha ropa aquí en La Sopa En breve, Espejito, Espejito Dime quién es el más gordito Y el clip que inventó el término sex Y a alguien se le olvidó salir por el pan en el clip de la semana